Hola, feliz día para todos y todas. Qué alegría saludarlos en esta mañana. Hoy traigo muy buenas noticias. Igual este mes está maravilloso, ¿cierto? Muy abundante, muy luminoso. Pero el amado Arcángel Jofiel hoy nos da una energía maravillosa para que triunfemos, tengamos éxito. Hoy es un día para cerrar negocios. Hoy es un día para hacer acuerdos. Hoy es un día para lanzar tus promociones, tus publicidades. Hoy es un día para que le cuentes al mundo qué es lo que estás haciendo hoy, cómo lo puedes apoyar, cómo puedes sumar en la vida de cada ser. Hoy es un día para que reconozcas también todos tus logros. El hecho de respirar ya es un logro. Qué lata el corazón es un logro. Pero no solo eso. Cada cosa que has alcanzado que te enorgullece. Hoy es un día para recordar todo eso. Y que de esa manera entonces abramos y conectemos esa gratitud para estar listos para recibir más de lo que deseas. Feliz y exitoso día para todos y todas. ¡Chao!